Era más difícil alcanzar las presas, por lo que los depredadores también tenían que adaptarse. En el discurrir de esta carrera, la velocidad y la fuerza en las mandíbulas se convirtieron en dos herramientas indiscutibles para vencer al hambre. Existían los nimrávidos, criaturas semejantes a los dientes de sable, que eran capaces de matar de un solo mordisco. Y los hienodontes, cuyas mandíbulas eran letales. También habitaba el planeta un animal extraordinario que acechaba los pastos. Los científicos lo llamaron entelodonte. Medía más de un metro de largo y pesaba hasta 270 kilos. Era la mayor amenaza del oligoceno. El entelodonte era un animal realmente feo, al que solo su madre podía querer. Si fuerais un animal que vive en el campo y os encontrarais diferente con el entelodonte, seguro que echabais a correr en la otra dirección. Los paleontólogos siempre han estudiado con interés el poder del entelodonte. Pero su comportamiento es uno de los enigmas más desconcertantes de la evolución. ¿Se trataba de un cazador puro? ¿O se valía del tamaño de su cuerpo para intimidar a otros depredadores? Teniendo en cuenta su fuerza al morder y al masticar, lo mejor era mantenerse alejado de este animal. Miradlo un momento, fijaos en el tamaño del cráneo y en todos esos dientes. Nunca habíamos visto un animal semejante. La palabra entelodonte significa dentadura perfecta. Sus dientes funcionaban siguiendo un mecanismo perfecto que le daba a su mordedura una fuerza letal. Una fuerza que radicaba en los dos huesos enormes de las mandíbulas, que se movían gracias a unos músculos muy desarrollados. Sin duda, las mandíbulas más poderosas del momento. Se abrían hasta 90 grados y reducían a la presa con más fuerza que un hipopótamo o un cocodrilo. Era una auténtica bestia diseñada para morder. No obstante, aún no sabemos ni qué comía ni por qué. El entelodonte no tiene parientes en la actualidad. Ningún animal existe hoy en día descendiente de él. Por eso constituye todo un reto para la paleontología descubrir cómo vivía. ¿Qué comía un animal de tamañas características con una cara y una cabeza como estas? ¿Cómo vivía? Los primeros fósiles de entelodonte que llamaron la atención de los científicos se encontraron en 1850. En aquel momento se creyó que se trataba de una criatura semejante al oso, pero los surcos de los dientes sugerían que el entelodonte excavaba en busca de raíces, lo que indicaba que literalmente comían como cerdos. En la actualidad, los análisis científicos han confirmado que el pariente moderno más cercano al entelodonte es precisamente el cerdo. Pero aunque esta criatura extraña comparte con el gorrino ciertas características, los científicos no logran clasificarlo en ninguna de sus categorías. En cierto modo, sí son análogos al cerdo, pero también lo son al oso y a las hienas. Nunca antes se habían tenido en consideración estos otros animales y es imposible relacionar al entelodonte con uno solo de los animales actuales. El estilo de vida del entelodonte ha generado numerosas dudas en la mente de los paleontólogos. La ciencia actual está centrando su atención en esta criatura antigua para determinar por qué un animal que se alimentaba de plantas tenía dientes propios de un carnívoro. Las mandíbulas del entelodonte presentaban cuatro tipos distintos de dientes. Caninos, incisivos, premolares y molares. Estos últimos eran perfectos para machacar vegetales. Sin embargo, resulta difícil hacerse una idea de para qué quería un animal como este unos caninos y unos incisivos como los que tenía, innecesarios para arrancar plantas. Posteriormente, en 1993, un nuevo descubrimiento indicó que el entelodonte masticaba mucho más que raíces de plantas. Encontramos un grupo de vértebras que nos permite ver la espina neural. Durante más de 15 años, este lugar de Dakota del Sur regaló a los científicos multitud de fósiles de animales varios que compartían en torno con el entelodonte. Aquí está. Fuera por primera vez desde hace 33 millones de años. Hace 30 millones de años, este lugar estaba lleno de agua y lo habitaban rinocerontes, camellos y caballos primitivos. Estas son costillas articuladas. Los científicos encontraron también una de las colecciones de huesos de entelodonte más grandes de la historia de Norteamérica. Por eso hubo quien apodó el lugar con el sobrenombre de la Gran Excavación Cerda. Los cazadores de fósiles encontraron también huellas prehistóricas, marcas de los dientes de un entelodonte sobre los huesos del animal más grande y rápido de su época. Estas marcas son cicatrices en el margen dorsal del cráneo de un rinoceronte. ¿Qué podría haber dejado estas marcas? Si cogemos el cráneo de un entelodonte, vemos que los premolares están muy separados entre ellos. Así que si lo colocamos encima, he aquí, coinciden a la perfección. Eso nos da una idea de que el entelodonte era probablemente el único animal capaz de atravesar el cráneo de un rinoceronte de un mordisco. En la excavación encontraron indicios de que el entelodonte no se alimentaba exclusivamente de plantas. Por lo tanto, no se parece tanto al cerdo actual, sino que se asemeja más a los depredadores prehistóricos. Si nos fijamos en la parte frontal de la boca del entelodonte, vemos que al cerrarla, la dentadura se entrelaza. Los dientes se juntan así. Los dientes no se tocan entre sí como los de otros animales herbívoros. Además de entrelazarse, los dientes frontales están ligeramente inclinados. Gracias a ello, podían arrancar y mordisquear, cualidades que no necesita un herbívoro, pero sí un carnívoro. Los incisivos y los caninos tendrían la fuerza necesaria para desgarrar la carne de la presa. La dentadura no fue la única razón por la que los paleontólogos creyeron que el entelodonte era un animal carnívoro. Bajo el terreno áspero de Wyoming, los científicos encontraron aún más huesos con la firma de las poderosas mandíbulas del entelodonte. Los científicos están llevando a cabo sus investigaciones en todo el terreno ocupado por las grandes llanuras de Norteamérica. El entelodonte tenía los dientes y las mandíbulas de un depredador feroz, pero sus patas muy delgadas y sus pezuñas en forma de clavo indicaban que a lo mejor no era un gran cazador, porque no le eran muy útiles a la hora de agarrar a su presa. ¿Quién era entonces esta bestia apodada Cerdo del Infierno? Un experto cazador de fósiles cree haber encontrado la respuesta. Yo lo veo como un depredador de ataque. Creo que estaba en lo más alto de la escala de depredadores, como los leones en el África actual o como el tiranosaurio Rex en el Cretáceo. El paleontólogo Ken Sundell siente un gran respeto por la fuerza descomunal de esta criatura. En el yacimiento White River de Wyoming encontró lo que consideran la prueba irrefutable de la destreza cazadora de este animal. Hace 25 millones de años esto era una llanura inmensa cercana a un río en el que caballos, camellos y rinocerontes coincidían para beber. Aquí se encontraron también restos de carnívoros feroces como hienodontes y felinos dientes de sable. Era el lugar perfecto para una emboscada y para pillar a los animales desprevenidos. En 1998 el doctor Sundell encontró mezclados los esqueletos de siete camellos pequeños. Todos los huesos presentaban indicios de haber sido roídos y en seis de ellos faltaban las patas posteriores. En teoría podrían haber sido víctimas de depredadores varios como el hienodonte o un primitivo diente de sable. Pero cuando el doctor Sundell comparó los dientes que aparecieron en el yacimiento con las marcas encontradas en los huesos de camello solo uno de ellos coincidía. Cierto es que estas marcas no son suficientes para probar que a los camellos los mató un entelodonte pero el lugar en el que aparecieron las marcas sí es relevante. Las marcas que encontramos en los camellos estaban situadas en la parte posterior del cráneo y en el cuello. El que los mató se les acercó por detrás e intentó atravesarles el cráneo. Ken Sundell cree que es la marca de un depredador auténtico de uno que mata antes de comer. A cientos de kilómetros en Ohio aparecieron más pruebas de que el entelodonte podría haber matado a otros animales. Pruebas científicas que nunca antes se habían llevado a cabo. Estaban en el interior de un entelodonte de más de 30 millones de años. En la Universidad de Ohio el anatomista Larry Whitmer utiliza un escáner para recrear electrónicamente la superficie del cerebro de los animales prehistóricos. Cuando hizo lo propio con el primer cerebro de entelodonte que habían encontrado se percató de algo inusual. Las órbitas de los ojos de este animal estaban orientadas justo al frente lo que nos indica que su visión era prácticamente binocular. Es decir, sus campos visuales se superponían para facilitarle una percepción muy intensa. Larry Whitmer cree que los ojos del entelodonte lo identifican claramente como un depredador. Hay muchas probabilidades de que la visión binocular en este animal se deba a una adaptación depredadora que le ayudase a localizar a una posible presa y a calcular las distancias. Justo las características necesarias para organizar emboscadas. Probablemente asaltaba a sus presas a mucha velocidad desde la distancia adecuada para matar casi al instante. ¡Oh! 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 Sin embargo la morfología del entelodonte no se corresponde con la de un animal diseñado para correr y saltar. Sus huesos son muy ligeros comparados con su enorme cráneo. De hecho se podría decir que el entelodonte tenía que arrastrar su propia cabeza. Para ello se valían de grupos de músculos muy desarrollados que iban desde su espina dorsal hasta las patas y desde la parte posterior de la cabeza hasta la cola. Su cabeza se levantaba por encima de su cuerpo gracias a estos ligamentos que iban desde la columna hasta el cráneo. Estaba lleno de músculos a ambos lados del cuerpo y algunos le salían del esternón y subían hasta la mandíbula. Diversos músculos super desarrollados transportaban su enorme cabeza. pero para derribar a un camello debería además correr muy rápido. Quizá es ahí donde entra en acción el cuerpo ligero y ágil del entelodonte. Ya solo queda un problema por resolver. Cuando un depredador alcanza su presa depende de sus patas para agarrarlo y arrastrarlo. Con unas pezuñas arqueadas no es posible que este animal atrapara a un camello a la carrera. ¿O sí? Está claro que de alguna manera le iba bien porque se han encontrado diversas pruebas de que numerosos mamíferos de grandes dimensiones acabaron siendo manjar del entelodonte. Aquí podemos ver muchos huesos que sobresalen en esta dirección. Y en este lado hay uno mucho más largo una extremidad. Tenemos pruebas de mordiscos de entelodontes en casi todo tipo de huesos incluso de rinoceronte también de camello. Hemos visto huesos de rinocerontes huesos grandes completamente mordisqueados. Las marcas que encontramos son estas dos. Podría ser de... Ken Sundell cree que los cráneos de camello encontrados en White River revelan cómo un depredador con pezuñas sí podía atrapar a su presa. Primero acelera. Después se acerca a su presa e intenta morderla en el cráneo o en la parte trasera del cuello. Y después el hocico haría así. Scott Foss es especialista en entelodontes y no está de acuerdo con la teoría de Ken Sundell. Dudo que un entelodonte usara sus dientes para capturar a una presa. Lo más probable es que se valiera de su tamaño y su habilidad para acelerar y embestir al animal con fuerza. Una vez la presa estaba desconcertada los dientes ya sí podían hacer su trabajo. Era en ese momento cuando las mandíbulas empezaban a funcionar y rompían cualquier cosa que se pusiera entre ellas. Si coincido en que mordían a la víctima en la cabeza. De lo que no cabe duda es de que el entelodonte tenía todas las herramientas necesarias para matar. Pero el arte de cazar no se basa solo en matar. Un súper depredador ha de tener la habilidad de elaborar una estrategia para realizar emboscadas a sus presas. Para entender esta parte del proceso la ciencia necesita una ventana fosilizada que nos muestre el mundo del entelodonte. ¿Qué veríamos si pudiéramos seguir los pasos de un entelodonte de hace 30 millones de años? Un grupo de científicos intentó averiguarlo en una excavación de Nebraska. La investigación los condujo al mundo de las criaturas que cazan para sobrevivir. Noroeste de Nebraska hogar hogar del parque geológico de Toadstool uno de los destinos turísticos más remotos de América y un tesoro para todos aquellos que se sientan fascinados por la vida del mundo antiguo. Este es el modelo de las patas dedo dedo centro de la pezuña donde se concentra la mayor parte del peso y dedo es una huella bastante clara de un rinoceronte. Hace 30 millones de años estas rocas sólidas eran terrenos embarrados en los que los animales migratorios dejaron su impronta y aquí sigue aún sobre las rocas de Toadstool. En cuanto las limpiemos veremos con claridad el rinoceronte que pesaba entre 200 y 300 kilos. Dave Nixon lleva 25 años analizando los restos fósiles animales del parque Toadstool. Para ello echa agua sobre los restos de más de 30 millones de años con el objetivo de limpiarlos un poco. De ese modo podrá interpretar el comportamiento del animal. Camina a paso lento pero decidido. cuando llega a su destino empieza a quedarse pegado en el barro y se aprecia movimientos más bruscos aquí vemos que ya no había restos de barro y tenemos las marcas de un paso más y de un salto es como si algo lo sobresaltara y alterara el ritmo del animal puede que lo asaltara el miedo además si eres un herbívoro siempre hay alguien que va a querer comerte las rocas revelan también que algo seguía a los rinocerontes se ven también huellas más pequeñas al principio parecían diminutas pero luego nos dimos cuenta de que lo que vemos es solo la punta de los dedos son huellas de entelodonte las huellas de entelodonte en el parque de Tuatstool ofrecieron a los expertos como Dave Nixon infinitas oportunidades para entender cómo cazaban estos animales y es que hace 30 millones de años los entelodontes no eran los únicos que seguían a los rinocerontes este grupo de huellas pertenece a un carnívoro son más pequeñas y presentan la marca de una pata en el centro y aquí hay otro grupo distinto es probable que ese carnívoro fuera un hienodonte hace 30 millones de años el hienodonte era uno de los carnívoros más feroces de toda Norteamérica sus poderosas mandíbulas eran capaces de inmovilizar a cualquier otro animal posteriormente con unos dientes afilados como cuchillas remataría a la presa pero además tenía la paciencia necesaria para seguir a sus víctimas durante un buen rato los carnívoros siguen primero las manadas las vigilan de cerca es como si realmente les pisaran los talones por extraño por extraño que parezca de las huellas presentes se saca la conclusión de que el entelodonte dejaba que la competencia se acercara más a la presa el entelodonte seguía la manada principal pero guardaba más las distancias ¿por qué iba a dejar un entelodonte hambriento que otro depredador se acercara aún más que él a una presa común? la respuesta la encontraron en una de las pruebas más sorprendentes jamás encontradas lo más interesante es que los rinocerontes iban en aquella dirección y el entelodonte se encontraba en una posición a 45 grados más o menos de las huellas resulta extraño que procedieran en zig zag teniendo en cuenta que el hienodonte estaba más cerca de la presa pero algunos expertos creen que el entelodonte podría tener muy buenas razones para ello una razón como la que encontraron gracias a una tomografía cuando el anatomista Larry Whitmer recreó la superficie del cerebro de un entelodonte algo borroso de gran tamaño llamó su atención el tamaño de esto de aquí es impresionante estos son los nervios que transmiten la información sensorial desde el hocico no era un sabueso pero sí que tenía un sentido del olfato increíblemente desarrollado y el sistema olfativo por lo que vemos aquí estaba adaptado para identificar el olor de un cadáver por ejemplo quizá eso pudiera explicar que las huellas de entelodonte de Tuatstool siguieran a los rinocerontes y al hienodonte el movimiento en zig zag le ayudaba a identificar los olores de una posible presa estaba buscando algo al moverse de un lado a otro el viento le iba indicando de donde venían los olores de ese modo podía orientarse hacia su procedencia estableciendo un perímetro entre ellos y si el olor venía en aquella dirección y el animal estaba situado contra el viento no lo percibía pero si se giraba un poco entonces el viento si le indicaría hacia donde debía ir levantaba el hocico hacia el aire percibía un olor y empezaba a moverse en zig zag de un lado a otro de la orilla de un río por ejemplo hasta que el olor se volvía más fuerte de ese modo se iba acercando a su objetivo poco a poco además así podía percibir cambios en el olor y ajustarse aún más al lugar de origen del mismo que como sabemos eso porque en la actualidad existen animales que se comportan de igual manera el comportamiento de los depredadores actuales podría ser crucial para entender cómo vivía el entelodonte no cabe duda de que este tanque de 30 millones de años estaba diseñado para matar pero a lo mejor prefería que mataran otros para luego quedarse él con el botín no sería la primera vez que observamos un comportamiento similar en animales que persiguen a otros para alejarlos de un tercero ya muerto por ejemplo en el parque nacional de Yellowstone hemos visto cómo un grupo de lobos mataba un alce y posteriormente un oso pardo aprovechándose de su ventaja en cuanto a tamaño perseguía a los lobos para quedarse el botín a lo mejor al llenodonte le ocurría lo mismo en Twanstool el llenodonte perseguía y mataba a un rinoceronte ya exhausto y cuando estaba disfrutando de su preciado manjar llegaba el cerdo y le aguaba la fiesta la bestia de mandíbulas imponentes pasaba de ser un depredador temible a un pobre despalito el llenodonte podía ser muy fuerte comparado con su presa pero el tamaño del entelodonte superaba con creces al de su rival el entelodonte tenía las herramientas necesarias para requisar cualquier botín que él creyera conveniente no se me ocurre ningún carnívoro que pudiera enfrentarse a él y salir airoso algunos expertos consideran que este era precisamente el gran secreto de su indiscutible éxito el entelodonte podía cazar pero no necesitaba dedicarse a ello a jornada completa en lugar de eso dejaba que otros depredadores hicieran el trabajo sucio y después les robaba lo que tanto trabajo les había costado conseguir robarle la comida al hienodonte aunque fuera un trabajo costoso y arriesgado era probablemente mucho menos agotador que tener que cazar el mismo todo el tiempo si el estilo del entelodonte era robarles la comida a otros entonces el diseño y la apariencia de su cuerpo no resultan tan extraños el entelodonte tenía ojos de cazador nariz de carroñero dientes frontales de carnívoro y molares de herbívoro es probable que evolucionara a partir de un herbívoro y se convirtiera en omnívoro una criatura capaz de comer cualquier cosa en un mundo bajo cambios constantes en definitiva este animal comía todo lo que se le antojara precisamente por ese motivo estos animales sobrevivieron con tanto éxito durante tanto tiempo un nuevo cambio estaba a punto de poner a prueba el éxito del entelodonte el planeta se enfriaba y el paisaje empezaba a mudar muchos de los rivales del entelodonte no lograrían sobrevivir pero el cerdo del infierno iba a demostrar que estaba preparado para evolucionar creciendo hace 25 millones de años el entelodonte era el rey del planeta y vagaba por las tierras baldías de norteamérica comía de todo no temía a nada y conseguía lo que se le antojaba estamos hablando del animal más grande y mezquino que jamás haya habitado estas tierras es también uno de los más feroces que jamás haya habitado el planeta nada pudo impedir que el entelodonte dominara el mundo durante millones de años hasta que el mismísimo planeta se lo propuso hace 25 millones de años yo comienzo la era del mioceno llegó el frío y una vez más norteamérica se vio sometida a un cambio radical el entorno se volvió paulatinamente más seco y más árido los bosques fueron desapareciendo y se redujeron exclusivamente a las orillas de los ríos estamos hablando de un paisaje completamente desolado campo abierto un entorno muy similar al de las grandes llanuras de hoy en día los restos fósiles nos revelan que la escasez de la vegetación provocó la extinción de numerosas especies la supervivencia pasaba ahora por recorrer grandes distancias en busca de algo que comer uno de los factores selectivos que influyó en los animales de la época fue el tamaño los más grandes eran también más resistentes y podían cubrir distancias más largas hasta encontrar comida y otros recursos para sobrevivir es decir los depredadores se encontraron en una situación de vida o muerte los animales que cazaban antes eran ahora más grandes y más rápidos cazarlos se había vuelto más difícil era una carrera contra la evolución si los animales crecían mucho sus depredadores no serían capaces de cazarlos por eso los carnívoros tuvieron que evolucionar también y crecer lo suficiente para poder seguir alimentándose como habían hecho hasta entonces algunos depredadores como el hienodonte no lograron superar el reto tras 10 millones de años siendo el cazador más feroz de Norteamérica desapareció de los registros fósiles lo que puso contra las cuerdas la supervivencia del entelodonte cuando el depredador desapareció el carroñero quedó en peligro ahora tendría que reajustar su estilo de vida y si no lo lograba lo pasaría realmente mal para sobrevivir quizá por eso el conocido como cerdo del infierno desapareció de los registros fósiles casi al mismo tiempo aunque no desapareció como especie el entelodonte evolucionó hasta controlar las llanuras norteamericanas y vengarse no se extinguió el cerdo creció esta versión nueva alcanzó los dos metros de altura y su tamaño total superaba en cuatro o cinco veces la de su predecesor seguía siendo una mole con patas de velocista su cráneo y sus mandíbulas eran aún más grandes que antes y daban aún más miedo era más grande que el bisonte actual los expertos decidieron apodarlo Dinoius un nombre que significa cerdo monstruoso suficientemente atroz como para ganarse el apodo de el cerdo terminator Dinoius era el monstruo de los monstruos la bestia de las bestias solo su cráneo medía casi un metro era capaz de morder cualquier cosa sus caninos eran de este tamaño como vivía semejante monstruosidad la respuesta yace en Agate Springs Nebraska uno de los pocos lugares de Norteamérica donde se encontraron restos fósiles de este animal hace 24 millones de años este lugar era un agujero lleno de agua un oasis en medio del terreno árido cientos de animales en su mayoría rinocerontes venían hasta aquí a beber y como el enfriamiento del planeta estaba provocando la desaparición de sus recursos alimenticios se acercaban hasta aquí al morir por eso Agate Springs era el paraíso de los depredadores y el lugar favorito del cerdo Terminator esta bestia comía animales enormes creemos que se había especializado en los rinocerontes que vivieron en el planeta al mismo tiempo los calicotéridos que habitaron en Agate Springs esta es una extremidad de un calicotérido y en él se aprecian numerosas marcas de mordiscos de un depredador o de un carroñero el premolar del entelodonte situado justo detrás del canino coincide casi totalmente con estos agujeros de aquí cuando sus poderosas mandíbulas se cierran sobre alguno de los mamíferos más grandes del mioceno el cerdo Terminator no muerde solo carne lo importante de este hueso es este final de aquí por donde está roto el animal que lo mordió atravesó el hueso cortó esta zona y logró acceder al delicioso tuétano de su interior el tuétano es uno de los alimentos preferidos de muchos animales y en épocas de vacas flacas era sin duda una de las fuentes de recursos más nutritivas de todas a medida que el clima del mioceno iba matando a miles de animales es probable que el cerdo monstruoso lograra sobrevivir gracias a una dieta basada en tuétano de animales muertos aunque un animal se muera el tuétano que se encuentra en el interior de los huesos más largos se mantiene en buenas condiciones durante varios años es como si habláramos de carne enlatada disponible en tiempos de escasez de ese modo estos cerdos encontraban alimento incluso en zonas en las que ya no quedaba casi nada comestible alrededor el cerdo terminator fue la cumbre de la evolución del entelodonte esta bestia aumentó su tamaño hasta alcanzar unas dimensiones casi imposibles y logró sobrevivir al mioceno o para ser más exactos casi porque en este mundo nuevo la supervivencia dependía sobre todo de una habilidad específica que el terminator no tenía hace 20 millones de años llegó a Norteamérica otro depredador monstruoso el oso perro la época del mioceno hace 20 millones de años en lo que ahora se conoce como el noroeste de Nebraska el cerdo terminator se estaba sentando a comer cuando alguien interrumpió su banquete a pesar de que solo su tamaño ahuyentaría cualquier intruso habitual esta vez se trataba de un total desconocido el oso perro recién llegado de Asia este forastero estaba acostumbrado a luchar y romper huesos así que no se amedrentaría ante nada el oso perro emigró de China y Mongolia y cruzó el estrecho de Bering hasta llegar a Norteamérica hace 23 millones de años justo en el momento en el que el superdepredador norteamericano el hienodonte desaparecía del mapa los científicos sospechan que no fue una coincidencia seguramente eran mucho mejores depredadores si los comparamos con el hienodonte por eso creemos que es muy probable que su llegada fuera la causa última de la extinción total del hienodonte en Norteamérica ahora que el hienodonte se había extinguido en Norteamérica los osos perros se enfrentarían a su único competidor el cerdo Terminator estos últimos confiaban en su tamaño y en sus mandíbulas dos características que sus ancestros habían perfeccionado para vencer al hienodonte pero los osos perro contraatacaron con armas mucho más evolucionadas la primera de ellas la velocidad el cerdo con sus músculos super desarrollados y su peso solo podía vencer en distancias cortas en las grandes llanuras el oso perro tenía ventaja pues estaba diseñado para recorrer grandes distancias tras sus presas que cada vez eran más difíciles de atrapar si nos fijamos en el esqueleto de este animal vemos que es mucho más sofisticado mucho más veloz las patas de los caballos o de los camellos son más largas así que si tenía que correr para atrapar a su presa su velocidad y resistencia eran grandes ventajas su segunda arma eran sus dientes el entelodonte comía bien porque sus mandíbulas y sus dientes eran capaces de desgarrar la carne y romper los huesos hasta alcanzar el tuétano de sus víctimas pero los osos perro también podían hacerlo e incluso superarlo eran muy buenos mordiendo comiendo y rompiendo huesos tenían una dentadura mucho más afilada que la del entelodonte estos últimos por ejemplo presentaban caninos poco afilados supongo que porque pasaban la mayor parte del tiempo rompiendo huesos este otro animal jamás hacía eso sus caninos cortaban muchísimo mejor mucho mejor que los de cualquier entelodonte los recién llegados estaban mejor equipados de lo que lo habían estado jamás los entelodontes los osos perro eran más rápidos y mordían mejor que el cerdo Terminator pero aún les quedaba una tercera herramienta en la manga la más mortal que jamás se ha visto sobre la faz de la tierra y que el entelodonte nunca poseyó el oso perro tenía un cerebro mucho más desarrollado se parecía mucho más al de los animales más actuales donde el entelodonte solo tenía un cerebro arcaico y simple el oso perro presentaba un neocórtex mucho más amplio más desarrollado era un animal mucho más sofisticado en lugar de desarrollar su capacidad cerebral el entelodonte había respondido al reto del mioceno con un desarrollo meramente físico había crecido durante casi 20 millones de años había controlado su mundo a base de fuerza bruta pero ya no era suficiente a partir de ahora el cerebro sería lo que decidiría quién ganaba y quién perdía en la lucha por la supervivencia los mamíferos se vieron atrapados en una carrera armamentista especial al parecer el entelodonte ya no iba a tomar parte en ella un cerebro escasamente desarrollado lo había puesto en desventaja él siempre se había dejado llevar por su instinto por unos estereotipos bastante predecibles no era un animal inteligente en el cuadrilátero el cerdo Terminator habría ganado sin problemas gracias a su tamaño y a su fuerza pero la supervivencia depende de algo más y ahora el oso perro tenía ventaja en la actualidad los depredadores inteligentes como los lobos son capaces de elaborar planes de ataque para vencer a presas de mayor tamaño como cazar en grupo el oso perro podría haber seguido la misma estrategia para vencer al supercorrino fue muy difícil para el cerdo competir contra el oso perro incluso el más grande de los cerdos Terminator tendría problemas para vencer a un grupo coordinado de oso perro eran más pequeños y tenían menos fuerza pero eran más listos por eso lograban robarles la comida a sus competidores es probable incluso que utilizaran diversas estrategias para despistar para burlarse de los más grandes a lo mejor incluso lograban vencerlos en un combate físico presentaba varias ventajas sus dientes estaban más afilados era mucho más veloz y también más inteligente el tamaño de su cerebro era mucho mayor si lo comparamos con el tamaño total del cuerpo su cerebro era mucho mayor que el del entelodonte está claro que tenía las de ganar contra el entelodonte desde su llegada a norteamérica el oso perro tardó unos pocos millones de años en eliminar por completo al cerdo Terminator su comida favorita los calicotéridos también se había extinguido sin su alimento principal imprescindible para mantener a semejante mole el cerdo monstruoso no tuvo más remedio que enfrentarse directamente al oso perro para conseguir otras presas pero no había para todos el tamaño descomunal que siempre le había garantizado el éxito ahora se convertía en una desventaja llegó un momento en el que crecer ya no era una ventaja porque la comida era tan escasa que necesitaban demasiada cantidad para sobrevivir y conseguirla podía costarles caro la ingesta de calorías no compensaba el inmenso gasto de energía que se derivaba de la caza y la búsqueda de alimento al no lograr la cantidad de calorías necesarias el cerdo Terminator fue el último entelodonte sobre el planeta si tu fuente principal de alimento se extingue las probabilidades de desaparecer también son muy altas crecer no garantizará tu presencia en el futuro a pesar de la rápida desaparición del entelodonte su evolución fue todo un éxito dominó su entorno durante casi 20 millones de años tenía la habilidad y la inteligencia necesarias para cazar escarbar y robar comida para conseguir lo necesario para sobrevivir su comportamiento es la norma habitual para especies omnívoras tan modernas como el oso o el ser humano hay quien cree que el instinto depredador del entelodonte todavía sigue vivo yo me crié en una granja y todos los días me decían lo mismo si te caes en la pocilga te comerán pero la herencia que ha dejado el entelodonte no es lo que fascina a los expertos la ciencia aún sigue intentando desvelar sus misterios nada semejante ha vuelto a poblar la tierra lo único que sabemos es que esta criatura tan extraña esta bestia dentada con un apetito voraz dominó en un mundo brutal y peligroso durante millones de años no 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 no